Pero falta un punto más, la maternidad. Que María es madre, también lo sabemos, el día de Navidad, y además lo hemos celebrado. Lo diré juntamente con la virginidad. Y ahora ya se entiende. Acabo con San Juan Crisóstomo, que estoy citando. La virginidad, entiendan todo lo que he dicho, ¿eh? La ilusión, el lugar intacto, la alegría, la niñez que llevamos dentro. La virginidad es el lugar de todas las fecundidades. Ya he terminado. ¿Ven la maternidad? La virginidad es el lugar de todas las fecundidades. Uno entiende que cuando uno es madre, supongo, pierde la virginidad, ¿no? Y ya está. Esto es humano y es occidental, es latino. La capacidad de acoger intactamente, ilusionadamente, una mujer, aunque no sea virgen, su quinto hijo, acoge la futura prole, el futuro quinto hijo, lo acoge con una ilusión virginal. Eso es. Es el lugar de todas las fecundidades. Por eso, si fuera posible una fecundidad sin virginidad, sin ilusión, sería inhumana. Saquen consecuencias. Pero es que hay más en María, ¿eh? Porque ustedes pueden preguntar, ah, y entonces si yo pongo a flor de piel y a flor de vida las ilusiones de toda la humanidad que están dentro de mí, las virginidades de toda la humanidad, aún después de haber sido violado cuarenta veces, da igual, pero esta zona virgen que siempre aflora dentro de mí, que quiere soñar, si yo la pusiera, pues serías madre o padre de algo, es fecunda la virginidad. Pensar en las ilusiones que todos podemos sembrar, son un lugar de fecundidad. Pensar en las ideas intactas, niveas de nieve, que todos podemos tener, son un lugar de fecundidad. Donde no hay fecundidad es en una maternidad cerrada. Ahora, cuando tú dices, otra vez, aquí no hay fecundidad en ninguna clase, venga lo que venga, da igual, aquí no hay fecundidad en ninguna clase. Pero digo que la pregunta se puede hacer, y si yo logro poner todas las virginidades de la humanidad que llevo dentro, todos los paraísos y las auroras y las nieves primeras y las infancias que llevo dentro, las pongo a flor de piel, como María. Entonces, está claro que si las virginidades son el lugar de las fecundidades, cuanta más virginidad hay, más fecundidad hay. En María hay tal virginidad que su fecundidad es divina. Y lo que engendró fue Dios. Éfeso 431. Ceotocos, que dijeron la palabra el pueblo de Éfeso, griegos, orillas del Mediterráneo en la otra parte, pusieron la palabra de rodillas. Ceotocos es un atrevimiento en griego, paridora de Dios, se atrevieron. Pero es paridora de Dios en la medida en que puso disponible toda su virginidad. Tú pones media virginidad disponible, pues te sale medio Dios, o medio hombre, o medio búfalo, da igual, ¿ves? Esto es peligroso. Ahora tú pones toda tu ilusión, toda tu virginidad disponible, si llega a ser tal que es toda la virginidad humana en ilusiones puesta disponible, lo que te nace en el seno de tus virginidades es Dios en persona. Ceotocos. María es madre de Dios. Todos podemos y debemos engendrar a Dios. Depende de la virginidad que llevemos. Póngan ustedes ilusión, por ejemplo, de la ilusión que tengamos. Cuanta menos ilusión, cuanto menos paradiso, menos parto, menos se pare. Cuanto más paraíso y más ilusión, más se pare. ¿Y hasta dónde se puede parir? Hasta Dios. Dios es el hijo de María. María es Ceotocos. Pero lo es por su virginidad. Por eso hay que juntarlas. Virginidad maternal, maternidad virginal. El hombre no puede engendrar nada que no venga de una inmensa ilusión. Fíjense en los frutos de nuestra ciencia y de nuestra técnica, que nos han llevado al borde de muchos desastres y de muchas glorias. Ustedes saben la bomba atómica, la electricidad, el teléfono. ¿De cuántos años de ilusión son hijos? Pregúntenle a Marconi, a Einstein, por ejemplo, a von Braun, ¿cuántos años fueron haciendo experimentos Fleming con la penicilina? ¿Cuántos años esperaron y trabajaron? Y la ilusión les crecía por dentro. Y al final nació un milagro casi. La penicilina, la bomba atómica, milagros. La virginidad era tal, nadie había pasado por allí. Ellos fueron los primeros. Y le nació un hijo que sobrepasa casi los linderos de la humanidad. Así que, a más virginidad, más maternidad. No es al revés, no. Y de golpe, lo curioso, yo no sé si tienen ustedes ganas de protestar, pero lo curioso es que cuando estas cosas se dicen, y se dicen bien, no como aquí, cuando se dicen bien, uno siente dentro que son verdades. Bueno, primero siente uno que ya quisiera uno que fueran verdad. Pero después poco a poco dicen, no, 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 es que yo lo llevo dentro. Es que esto es así. Es decir, no te enseñan nada, te remueven, ven el inconsciente colectivo, te remueven, y dices, ah, claro, claro. Y de golpe se despierta dentro de ti algo que estaba dormido, una virgen, una virgen. La doncella dormida está en todas las leyendas, porque la llevamos dentro, es mitológica. Llevamos una doncella dormida, qué curioso, porque no iba a ser una madre dormida. Ah, no, ha de ser una doncella. Tiene más atractivo, ¿verdad? Una doncella dormida, pues, la tocan un poco con estas palabras, y de golpe despiertas. Ah, es lo que llevaba yo dentro. Eso es. Una virginidad con infinitas ganas de parir una vida nueva y un ser nuevo. Y el tercer punto, que vamos a ver rápidamente, luego estos dos, sobre todo, los recogeré para la segunda parte. El tercer punto es el de la Asunción de María. La Asunción de María fue un tema difícil para Pío XII y su tiempo, porque no está en la revelación, pero está en la tradición. Y ya se preguntaban, pero vamos a ver, el Papa puede definir un dogma como el de la Asunción, que no está en la revelación, pero está en la tradición. Y claro, al final de muchos años contestaron que sí, se contestó que sí, y hoy todo el mundo está de acuerdo. Sí, porque hay datos en la revelación que se llaman implícitos, pero que son de tal categoría que aún estando implícitos, implícito, plicar o plegar es lo mismo, ¿no? Por tanto, implícito significa plegado, envuelto de, envuelto en algo. Muy bien. Entonces, la revelación puede estar desplegada, explícita, Cristo es Hijo de Dios, esto está desplegado y es explícito, o puede estar implicada, implícito, por tanto, tú has de desplegar, has de quitar unos velos, unos papeles, un celofán, y dentro hay una cosa que tú no veías. La revelación, bueno, el tema de la Asunción de María al cielo está implícito, y esto significa que está empapelado en la revelación, pero no se le ve desde fuera, pero que si de alguna forma sale fuera en algún momento del papel de la envoltura que tiene, cae en la vida cristiana e inmediatamente levanta una primavera. Lo que no está en la revelación no crea creación o tradición, pero lo que está en la revelación, aunque esté escondido, con que toque, como una semilla, con que toque un poco la tierra, esta tierra se vuelve primavera inmediatamente. Esto es el caso de la Asunción de María. Está implícito, pero toda la tradición lo siente, intuye que es verdad. Digamos que la Asunción de María es un caso de virginidad a posteriori o hacia el futuro. ¿Qué significa que María fue subida en cuerpo y alma al cielo? De entrada, ya podríamos decir que curiosamente, dicho así, sin más, María fue subida en cuerpo y alma al cielo, ya es virginidad porque dice ¿qué más quisiera yo? ¿Qué? Ya está. Ya es un ideal, es virginidad. Es virginidad, pero además es virginidad después de un íter, después de un camino larguísimo. Cuando uno tiene ilusión, digamos que la ilusión nace de la virginidad, como hemos dicho, y esta ilusión además pare una vida como la nuestra, que es hija de una ilusión o de nuestros padres o personal, supongo que ahora mismo es personal ya. Bueno, pues esta ilusión pare, engendra y engendra algo, el Hijo de Dios, la maternidad de María. ¿Y dónde termina este engendrar? ¿Cuándo María engendra a Dios? ¿Ha terminado? No. Engendrar a Dios es un proceso. Si desde la ilusión de tu virginidad, que es fecunda siempre, la virginidad, la no virginidad no es fecunda, la virginidad siempre es fecunda. Si en el surco de tu virginidad tú dejas caer la semilla, digamos la fe en este caso, esta semilla engendra. Y en María, una humana como nosotros, engendra tanto que lo engendrado tiene las alturas de Dios mismo, es Hijo de Dios. Y este engendro de Dios que hace María y que estamos haciendo nosotros en nuestra propia vida y en la vida de los demás, este engendro de Dios, hasta donde alcanza. Pues cuando una persona tiene virginidad suficiente para dar lugar a un nacimiento, maternidad, este nacimiento ya no para de caminar hasta el cielo, hasta la eternidad. Por esto María es su vida en cuerpo y alma al cielo. Esto que quiere decir que todos los humanos que partiendo de una ilusión que la tenemos todos, todos tenemos una zona intacta por muchas tropas que hayan pasado por nuestra nieve, una zona intacta. Todo humano que tiene una ilusión y desde esta ilusión va creando vida, técnica, ciencia, amor, amistad, lo que quieras llamar, va creando maternidades, estas maternidades tienen una dimensión de eternidad. Todo esto, cuerpo y alma, positivo y negativo, si quieres llamar, blanco y negro, materia y espíritu, todo esto es capacidad, es realidad para la eternidad. Ya no termina nunca, termina en Dios. Bien, y si todos tenemos la ilusión de vivir un día eternamente, después de la muerte la eternidad es nuestra dimensión, esto se nos dice María asunta al cielo, pero se nos dice desde esta vida. No es que cuando tú te mueres te regalan la eternidad, no es esto. La asunción de María en cuerpo y alma al cielo significa que la dimensión humana de uno, cuerpo y alma, es asumida la eternidad. Esto quiere decir, por tanto, que cuando te mueres no es que te regalen la eternidad, es que la eternidad desde la ilusión y la maternidad de todos los días de tu vida va creciendo dentro de ti y cuando mueres no te la regalan, está ya toda en ti. La eternidad, asunción en cuerpo y alma al cielo, es fruto de una virginidad y de una maternidad, evidentemente, con la gracia de Dios de la cual no he hablado, pero como María es llena de gracia, espero que esto se entienda perfectamente, con la gracia de Dios. Síntesis de la primera parte. Lo humano, lo que llevamos dentro de cada uno de nosotros es de tal categoría que es bueno que de vez en cuando se nos diga qué es lo que llevamos dentro, porque esa doncella dormida que llevamos lleva, como en la leyenda, cuatro millones de años dormida y nadie la despierta hasta que llega el príncipe azul o la varita mágica. Esta varita mágica es el ejemplo de algún humano en algún aspecto, otros y en un aspecto total, María. Cuando un humano logra la verdadera altura de lo humano, te dice lo que tú llevas dentro, la doncella que llevas dormida. ¿Y desde qué alturas nos habla María? Desde todas, pero sus prerrogativas fundamentales son las siguientes. La virginidad. Todo hombre parte siempre de una grande ilusión, de un paraíso terrenal. Parte tanto del paraíso que no se consuela hasta que lo alcanza de nuevo en la otra parte, como Colón, que queriendo ir al este se fue para el oeste, pero encontró. Pues eso pasa igual. Tú partes y como es una circunferencia la vida, al final llegas al mismo punto, pero partiste del paraíso y ahora es el paraíso terrenal terminal y final. Partiendo de nueva ilusión, uno no va nunca por la vida estéril. La virginidad es lugar de fecundidad. Uno engendra siempre. Y hay que engendrar. Y si uno, desde una ilusión interminable, ¿ven? Una virginidad, digamos que se recrea cada vez más, desde una ilusión interminable, es capaz interminablemente de parir lo que sea a lo largo de la vida, todo esto forma un cuerpo y un alma de uno que al final entra en la dimensión de Dios. Esta es la asunción de María al cielo. Gracias por ver el video.